El malvivir que se presentó con el ex senador de Azua. Es mi amigo, César Díaz Firpo. Dos hermanitos de la caridad que acudieron a su residencia en el exclusivo sector de los casi cascos. Tenían hambre. Y entre otras cosas le entraron a golpe, Bando. Madre de Dios, sí, le dieron palos. Le dieron tres palos. Un punto, son extranjeros, dijo él. Ahí voy. Allá vamos. Allá vamos. La historia ya la sabemos cómo lograron penetrar hasta allí. Está el hecho en una fase de investigación, pero se suma a una nebulosa más grande todavía. Padre mío, dime, Julio. A prima fase se había dicho que ellos habían despojado algunas pertenencias al ex senador en su casa luego de golpearlo, de amordazarlo. Pero resulta que no, banda. No se llevaron absolutamente nada. No fueron a robar entonces. Entonces, esto agrava más la situación. Delica la situación. ¿Por qué? Porque cuál era el propósito de llegar hasta allí. Darle los palos. Le dieron tres palos en la cabeza. Rompieron por todas partes. Vamos a escuchar lo que él dice con relación al hecho. En eso hay que buscarlo, la policía tiene que buscarlo, porque el movimiento fue rojo. No se llevaron absolutamente nada de la casa. Sabemos que alguien quiso, no sé dónde viene, dónde está se está viendo, dar un susto o amedrentar a nosotros. Eso es lo único que se puede depender de eso. Somos víctimas, creemos, lo dice mi esposa, que tal vez no fue víctima sencillamente. No creo en una coincidencia, porque pudieron haberse llevado más, pero no. ¿Cómo llegan de manera directa al piso sexto de este edificio a través de la escalera de emergencia? ¿Cómo llegan de manera directa hablando por un celular como si se estuvieran comunicando con alguien que le decían, no, el apartamento está... Ok. Oye, esa es una pregunta. Ahí no hay seguridad en ese edificio. Esa explicación es la lógica. Esa es una pregunta. Los investigadores tendrán que ofrecerle al país cuando ya tengan el caso armado. Primero, ¿cómo estos elementos logran penetrar a esa torre? Exacto. Segundo, se supone que las cámaras de seguridad de ese lugar están para avisar a quien sea el encargado de las mismas, si es que lo tienen. Tercero, hay que averiguar si hay seguridad en la torre. Cuarto, ¿cómo ellos logran penetrar hasta el lugar por la parte trasera sin ser avistados por nadie cuando ese no es su hábitat natural? Pero hay una cosa, Julio. Como un ex senador, un ex senador y esposo de la actual senadora de la República, no tienen seguridad en su casa. No, pero lo que pasa es que esa no es su residencia habitual, es una casa para permanecer en la ciudad. No es su residencia habitual, su residencia habitual es el caso. Pero debe tener seguridad. Pero lo corte nos quita lo valiente. Si usted no tiene, quien no tiene hecha no tiene sospecha. Hermano, en la política no diga eso. En la política no diga eso. No diga eso. Si usted no tiene hecha, no tiene sospecha. Yo no creo que hay que andar con seguridad. Usted simplemente por ser miembro de un partido, ya los demás que no son de ese partido, ¿usted les cae mal? No, pero aquí el malvivir político no ha llegado tan lejos. Aquí todavía no ha llegado tan lejos. No es aceite, no es aceite, pero en la política, como dice Aridio. No, no, no. Y en todos los ámbitos... Ahí entramos en contradicción, ahí entramos en contradicción directa. Porque el malvivir político no puede llegar tan lejos. Y aquí todavía, todavía en este país, a nivel político, se puede convivir aún en medio de todas estas dificultades. Pero en el medio del espectáculo, porque tú hables mal de un artista que al simpantizarte de ese artista, tú le caes mal inmediatamente. Que tú sepa. No para llegar a ese grado, Aridio, no para llegar a ese estrés. No para llegar ahí. No para llegar ahí. No para llegar a ese estrés.